Hola, buenas tardes, estamos transmitiendo de la hermosa playa de Santiago en Mazenillo, Colima. En esta ocasión les voy a dar unos tips para cuidar su cabello y su piel de los rayos del sol, de la sal del mar y del cloro en la alberca. Vamos a empezar por el cabello. Para cuidar el cabello es importante usar un shampoo sin sulfato. También necesita usar acondicionador siempre, toda la vida. Entonces a la hora de exponerte a los rayos del sol, usar de preferencia sombrero o cachucha. Si de plano no traes alguno de esos, es recomendable no exponerte a los rayos del sol por lapsos muy prolongados. Hay algunos shampoos, eso trae un factor de protección solar, entonces eso es magnífico para tu cabello. Además de eso, el acondicionador, siempre usar acondicionador. Mucha agua, el agua siempre se los he dicho, es básica, lo necesitamos todo el tiempo. En la playa siempre se nos antoja la cerveza. Es importante medirnos en el consumo de este producto porque la cerveza deshidrata. Entonces es importante no abusar tanto para evitar daños muy severos tanto a la piel como al cabello. Procurar no pintarnos el cabello dos días antes de viajar a la playa porque de por sí el proceso del tinte, más el sol, más la sal del agua, más el cloro es terrible para tu cabello. Entonces hay que procurar hacerlo, no sé, unos quince días antes. Además, si das dos días antes, se te va a desteñir tu cabello con el cloro e incluso con la sal. Entonces no tiene mucho caso dañarlo para regresar y tenerlo que teñir de nuevo. Entonces hay que procurar no pintarlo tan cerca del viaje a la playa. En cuanto a la piel, siempre usar un protector solar. Hay unos especiales para el rostro, más el que viene ya para todo el cuerpo. Entonces hay que usarlo siempre. Eso es básico toda la vida. Mucha agua, volvemos a lo mismo, siempre se necesita mucha agua. Hay que procurar no exponernos mucho a los rayos del sol y siempre usar crema humectante. Necesitamos tener la piel suave, terza, bonita, entonces hay que procurar siempre tenerla humectada. Entre el agua, la crema humectante, las veces que sea necesaria la crema porque con el sol de la playa se quema mucho más. Entonces estos son los tips más básicos para cuidar su piel y su cabello. Espero que les haya gustado. Si les gustó el video, por favor denle like, dejen sus comentarios aquí abajo y nos vemos la próxima semana con más de Beauty Tips. ¡Hasta luego!